Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo cómo aumentar la velocidad de tu batería y cómo ahorrar batería. Funciona sin instalar ninguna aplicación, lo trae en el mismo teléfono. Hago este video porque la verdad a mí me ha funcionado bastante. Este video sirve más que todo para aquellas personas que usan el teléfono enchufado y quieren que se le cargue rápido. Vamos a bajar aquí, en este caso, si a ustedes no les sale pueden ir a ajustes y buscan esto, ahorro de energía. Vamos a mantener presionado. Yo les recomiendo a ustedes, cuando estén usando su teléfono que tenga el 100% de batería, que lo pongan en extendido, que es el mediano, que va a durar, o sea que se le va a acabar la batería sin usarlo poco tiempo, en 11 horas y 47 minutos en este caso, ¿no? Tiene 81% de batería. Acá los que nos interesan a nosotros, el máximo de la batería. Máximo. Bien, yo ahora voy a conectar el cargador y les voy a enseñar cómo tienen que hacer el proceso. Bien, gente, como pueden ver, ya conecté el cargador. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que usted, por ejemplo, tenga 15% de batería y usted quiere que se le cargue rápido su teléfono, vamos a activar aquí al máximo, acá dice, el fondo y otros elementos visuales estarán en negro. Wi-Fi, Bluetooth y la ubicación pueden apagarse. Bien, eso lo dejamos a un lado. Vamos a encender el ahorro de energía, como pueden ver, dice, cambiando el modo. Esto es para que ustedes no lo apaguen mucho su teléfono y ya que hace mal, porque a veces, a ver, con nosotros cargamos la batería, nosotros apagamos a veces el teléfono, pero no es bueno apagarlo tampoco siempre. Entonces, ¿esto qué le va a ayudar a ustedes? Le va a ayudar a que su batería cargue mucho más rápido y lo pueden usar así enchufándolo, pero la batería se lo va a seguir cargando rápido a ustedes. A ver, como pueden ver, ya está, ya se puso el máximo, está totalmente con ahorro de energía. Ahí, como pueden ver, todo completo de energía. Vamos a encender el Wi-Fi, si ustedes quieren enviar un mensajito, todo eso. Vamos a encenderlo y nos vamos a dirigir a WhatsApp, por ejemplo. Y como pueden ver, yo ya estoy acá en WhatsApp, este mi contacto de arriba. Y bueno, como pueden ver, ya tengo la ahorro de batería activado al máximo. Ustedes pueden activar el Wi-Fi, como yo, yo lo activé acá arriba. Pero todo lo demás lo van a tener desactivado hasta que termine de cargar su teléfono, ¿sí? Una vez que, bueno, como pueden ver, si yo regreso aquí, no está ni la foto porque, no se preocupen, cuando desactiven el ahorro de energía, la foto ya aparecerá de vuelta. Y aquí ya estaría con el ahorro de batería. Y ustedes lo pueden desactivar. Aquí dice, ahorro de energía activado. Pero lo presionan una vez nomás, así, tic. Cuando dice ahorro de batería, tic, lo presionan así. Yo les recomiendo que lo dejen extendido cuando terminen de cargar. Esto le va a durar mucho más la batería que si ustedes lo desactivan. Si ustedes no desactivan, le va a durar mucho menos la batería una vez que terminen de cargar, ¿sí? Yo les recomiendo que lo dejen extendido. Le va a durar muchísimo más. Y no se le va a gastar tan rápido la batería. A mí me ha funcionado, ¿sí? Porque hay veces que el teléfono a mí se me gasta rápido la batería y otras veces no. Pero este Moto2 sí funciona. Y es totalmente gratis. Y no necesitamos ninguna aplicación. Y bueno, si les ha gustado el video, por favor compartan, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.